Abarecó, Ñanembolluayú. La cultura nos conecta. Quiero invitumbar una escritura en guaraní. Como no tenemos vacuna, yo creo que esta lo ganamos siendo solidarios entre nosotros. Justamente hoy estamos haciendo un trabajo de prevención en conjunto con las demás instituciones, colaborando con el tema de la toma de distancia entre las personas. Y bueno, asistiendo un poco también a la gente de la policía, a las personas que están acá colaborando con el tema de la limpieza. Estamos en una campaña de mantenimiento de la higiene, desinfectando el cajero, manteniendo la distancia entre las personas, en conjunto con el Ministerio de Salud. Actualmente somos 590 aproximadamente en la provincia de Misiones, que somos voluntariados. Es algo muy importante realmente porque ayuda a combatir el coronavirus. Todos los misioneros estamos tomando conciencia sobre el tema de la importancia que hay que tener para afrontar y ganarle a esta pandemia. Tengan ustedes muy buenas noches. Quisiera agradecer a la Secretaría de Cultura, al Ministro José Rosuart, por hacer posible este vínculo de llevar nuestra música a sus casas, ya que esta pandemia nos impide encontrarnos en peñas y festivales. Quedémonos en casa y disfrutemos de nuestra música. Abarecó, ñanembo yuayú, la cultura nos conecta. Con los ojos en sangre, de llorar en mi pobreza, me han prohibido quererte sin saber que me muero sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangre, de llorar en mi pobreza, de llorar en mi pobreza, como sangre, de rosales y de flores, así sangre mi herida. Arrancarte en el pecho de amor es quitarme la vida. Te castigo terrible, me han prohibido quererte. Me han prohibido quererte sin saber que me muero sin saber que me muero. Sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangre, de rosales y de flores, así sangre mi herida. Arrancarte en el pecho es mi amor, es quitarme la vida. Te castigo terrible, me han prohibido quererte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Cuando todo parecía terminar, convertido en apenas un recuerdo. Y las nubes comenzaban a llorar, una lágrima oxidada desde el deshielo. Cuando el río ya no pudo tolerar, el maletirio de Alemines en su entraña. Y la selva se cansó de suplicar, una tregua en el de Piquedera Sachar. En medio del clamor emisiones levantó, una conchina tendría hacia el planeta. Para salvaguardar la masa vegetal, vació su tropical, Paranaense. Sobre una cumbre azul emisiones enclavó, en Alemines como única bandera. Y en ella codicó la flora del lugar, sobre su tierra roja de vida y libertad. Cuando el pájaro contuvo su trinad, alubir sin cuadrante a ser incendio. Junto al águila que hostiaba su unidad, en la herida de un árbol recontra el suelo. Cuando el hombre le inestuicó por igual, inhalaron el residuo del veneno. Y en la noche especuló el jaguareter, que está libre a peor que el cautiverio. En medio del clamor emisiones levantó, una conchina tendría hacia el planeta. Para salvaguardar la masa vegetal, vació su tropical, Paranaense. Sobre una cumbre azul emisiones enclavó, en Alemines como única bandera. Y en ella codicó la fauna del lugar, sobre su tierra roja de vida y libertad. Sobre una cumbre azul emisiones levantó, sobre su tierra roja de vida y libertad. La cultura nos conecta. Cuando me vaya para siempre de este mundo Al alejarme de mis seres tan queridos Solo un deseo al Dios Supremo yo le pido Un imposible pero sé que es tan profundo Que se transforme en una divulmiola entera Para que en días calurosos de verano Bajo mi sombra descansen mis paisanos Como una aposta que me ocupe quien lo quiera Que los gurises con sus rondas me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Graben sus nombres cual recuerda mi corteza Aunque me duele con cuchillos me dañaran Y cuando troce mi madera a un carpintero Que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra Para estar junto a mis amigos en las barras Con acordeonas y hundras que les llámame cero Que se terán fuori me En un árbol mi alma entera Para que en días calurosos de verano Bajo mi sombra descansen mis paisanos Como una aposta que me ocupe quien lo quiera Que los gurises con sus rondas me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Graben sus nombres cual recuerda mi corteza Aunque me duele con cuchillos me dañaran Y cuando troce mi madera a un carpintero Que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra Para estar junto a mis amigos en las barras Con acordeonas y hundras que el chamame cero Abarecó, Ñanembolluayú La cultura nos conecta El ingenio de los Balcanes nos donó 10.000 litros de alcohol Mediante un camión de la empresa FJWP que nos prestó Fuimos a buscar este alcohol a la provincia de Tucumán Estamos haciendo una labor de transformar alcohol en alcohol en gel Van a llegar 20.000 botellas de medio litro nuevas con tapas Que nos ha donado la empresa Agua de las Misiones de la Sociedad del Estado Donde vamos a colocar el alcohol en gel para ser distribuido Estamos haciendo otra vez una entrega de telas y materiales Para que se fabriquen barrijos y ropa de trabajo Un barrijo casi 30.000 y tela para hacer la ropa de los médicos 4.000 o 5.000 piezas para colaborar Hace tu donación simplemente llamando al 103 Muchos misioneros necesitan una ayuda Misiones Solidaria Abarecó, Ñanembolluayú La cultura nos conecta Hola amigos, los invitamos a compartir parte de nuestro repertorio Y un agradecimiento muy especial A la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Misiones Apostando por los músicos misioneros Abarecó, Ñanembolluayú La cultura nos conecta Tempranito la familia perefera Se encamina hacia la chacra a cosechar Y las manos que se suman al trabajo Hacen que la hierba rinda un poco más Y las manos que se suman al trabajo Hacen que la hierba rinda un poco más Los pichones se quedaban en el nido Al cuidado de una vaina ya mayor Y Olena al despertarse muy solita Caminando muy tranquilo En el monte se metió Lo llevó el bombero, ese gurí Lo llevó el bombero, ese gurí Y la vaina que cuidaba el morisito Fue a llevarle la comida y la encontró Al pequeño quesadito se había ido Hacía el monte muy temprano Y nadie se percató Al pequeño quesadito se había ido Hacía el monte muy temprano Y nadie se percató Comisario vengo a hacer una denuncia Dijo el títo en el momento y se quebró Yo trabajo en la tarjeta con mi familia Con mi letra Y el pequeño quesadito se había ido Lo llevó el bombero, ese gurí Lo llevó el bombero, ese gurí Y buscando el gurí Lo llevó el bombero, ese 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 gurí Ese gurí lo llevó el bombero, ese gurí. Que dulce canto tienen mis recuerdos, merceditas, aroma de florecita, amor mío de una vez. Reconocí en la campaña muy lejos, un día tarde, donde crecen los brigades, provincia de Santa Fe. Y así nacido nuestro querer, con ilusión de mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Afrontando, el eco bajo de mi canto, recordando que era Dios. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es merceditas. Y así nacido nuestro querer, con ilusión de mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Vente amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Abarecó, ñanembo yuayú. La cultura nos conecta. Un, dos, tres. Paisano Santa Fe 5 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 Me mojan los aguaceros, me cortan las pajarabas Me queman las sudas dadas, me río cara y cara ya Mi vida son estos vagos, que purecen los chacases Me refieren los míos ayer, y aroma a jacarantá Aquí siempre viviré, la guitarra me dirá Y recuerdo la acordeona, para siempre vivirá La muerte me le llega, cantando este llamame Si muero, seré cantando mi amor por mi Santa Fe Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací Abarecó, Ñan en Boyo Ayú La cultura nos conecta Quiero en mi tumba una escritura en guaraní Me, 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 me Gracias.